hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y ahora les traigo la demo de fifa 17 y nada suscríbete al canal si no lo has hecho darle like comparte que eso ayuda un montón y lo que vamos a ver hoy la fifa trae partidos iniciales lo que es como ven ahí los equipos el oeste city united si el chelsea el parís el bayern real o el pide león juventus inter y abajo como se muestó tigres de méxico el seato de eeuu y en otros unos chicos no hasta que atacas que no sé de dónde son y nada lo que vamos a probar hoy va a ser el trayecto sea el modo el modo carrera que que va a traer el nuevo fifa y bueno que es para el fifa todo eso bueno vamos a ir con el modo trayecto es se llama journey no el modo carrera pero acá en español latinoamericano es el trayector de con alex hunter si no me equivoco y vamos a darle vamos a probar hasta hasta también me como Se ve muy bien El nuevo motor gráfico El Frostbite Ha arreglado Grandes cosas En lo que es En lo que es Las caras Recordemos que A ver, a ver Una victoria Sin presión, compañero Bueno, los reportes No son marcadores Parece Ah, no, turno por mi Eh ¿Cómo es con eso? No presión Es hora de hacer mi marca Qué hijo de puta Qué cabrón Yo quiero dar la suerte Y no quiere Como les sigue comentando El Frostbite Ha arreglado mucho En lo que son las caras Ustedes saben que el P siempre Se gana con eso A ver ¿Juega como equipo? ¿O juega como Hunter? Vamos a jugar como equipo ¿Alguna configuración? Bueno, controles Ah, sí, 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 sí Estoy un poco acostumbrado A lo que es Bueno, eso lo cambiaré después Ah, no, acá está A lo que es el Esto, ¿no? Patear con Con el cuadrado Y hacer las corridas Con Con R1 Ahora sí, ya está todo Y nada Vamos a comenzar Vamos a jugar Como el equipo Sí, con el equipo Le vamos a dar todas las pelotas A ver A ver A ver Cómo nos va A ver Cómo va la tabla Este es el City Primero Miser City ¿Todo dónde? Aquí estamos Ok 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 Ok, 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 ok Dale, vamos Se ve muy bueno Este Ese nuevo Mogo Carrado Va a ser Excelente Alan Smith Alongside Me Estamos A casa De Chelsea Hoy Stamford Bridge No puedo esperar Para este Es una Tena Tena Y dos excelentes equipos En Pupin ¿Qué hace? Creo que Por eso Estaba Slatans Sentado Como suplente Manchester Manchester Unite Con esta Buena Tradición Y Volviendo A los Busby Babes En los 1950 Los 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 el chucho mira es poniendo el hombro parece que en el modo correcto van a ser muy buenos amigos y como que acabo vamos a ver qué pasa gol mira todavía no hace gol está mal ahí está eslatan un tagol de chelsea maurinho es la hora muchachón la gente juario juario qué cagones qué cagones la gente los centrones que son esos es una locura es una locura qué ponemos abajo subimos subimos abajo es un poco malo ¿no? hacer el primer touch un buen un buen un buen disfrute me estará bien excelente está la barra maurinho qué me quieres decir a ver impresiona al jefe toma la delantera anota el próximo gol rompe el empate gana el partido a ver a ver hay que pasarle todas las olas a este brother porque puede hacer su gol vamos vamos hay que hacer su gol vamos a Hunter puta madre tiene que ser su gol con asco si no No lo vuelven a poner al huevón. Carajo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Quita, quita, quita. Muy bien. Adelante. Dale Hunter. Dale. Dale Hunter. Dale tú solo. Tú solo. Tú solo. Tú solo. Tú solo. Tú solo. Esta madre. Esta madre. Hasta que le quitan la bola. Esta madre. Adelantado muchachón. Quita ahí, quita ahí, quita ahí. Quita. Bien. Mucho mal. Se fue rápido. Quita, diez minutos. Hay que meter su gol al huevón. Si no, cagamos. Quita madre. Quítate. Quítate. Puta que la se estás cagando. Quita ahí, quita ahí, quita ahí, quita ahí. Quita, dale. Uy, uy, Dios. Uy, Dios. Quita, dije gol, carajo. Ya, salimos, 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 salimos equipo. Salimos. Ya, Hunter, avanza. Vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Ey! Puta, y lo lesionan. Lo lesionan en su primer partido. Puta, la cagamos. Puta, la cagamos. Esto no puede ser en serio. Se está jodido, eh. Esto no puede ser en serio. Para la CTC gritando más fuerte. Haces la falta. Todo hasta el pincho. Su primer partido. Pobre Hunter. Bueno, Alex, ¿no? ¿Qué tal manqueada, carajo? Puta, ni así. No puede ser posible. ¿Cómo va? Ahí está la gente, el Chels. Jodiendo. Ya, saca rápido. Qué pendejo. ¿A dónde, idiota? Vámonos. Nos vamos, Hunter, corre. Hunter, corre para el medio. Hunter, corre para el medio. Corre para el medio, idiota. Puta, el que tiene que estar adelante, carajo. Ay, Dios. Dios. Puta, madre. Cinco minutos. ¿Para qué hace el revicto, Hunter? Aunque sea empate el partido. ¿Qué, güey? Bien, bien, bien. Puta que esta defensa para cojuda. Qué puchazo, madre. Primero partido del pobre chico, carajo. Hermia, Hermia, ¿dónde está? Hermia, ¿dónde está? Estúpido. Puta, por fin te hiciste uno. Está madre. Grande idiota. Bueno, por lo menos hicimos dos. Dos de los... De lo que teníamos que hacer. ¿Dónde estás, idiota? Ya. Tú solo. Tú solo, puta. Tienes que ir hasta adentro, ¿eh? Muy tarde en el juego. ¡Es Alex Hunter! ¡Gol, mierda! Nota en dos minutos que haré afetarse haciendo los goles, idiota. Empatamos el partido. Ya. Puta, madre. Lo hacemos. Puta. Hunter. Ven. Chasumari. Quítale. ¡Uy, Dios! Hunter. 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 Concha la lora. Courtois. Hunter, ven. Carajo. Carajo. Hunter. Hunter, ¿dónde estás? Mira, ¿dónde se mete el idiota? Puta, madre. Ya fue ya. Puta, aunque sí empatamos el partido. ¿Para qué le van a decir el idiota de él? Eres un huevón, lad. Eres un idiota. Te metemos para carrera en las cosas. ¿Dónde estás? Bueno, pensé que ambos jugaron la parte. No se parecía demasiado nervioso. Y, seguramente, cuando Alex tuviera la oportunidad, lo sacó. Bueno, este es siete. Y, dos, ocho, tres. Tengo en la delantera. Ahora te apresen un gol. La hueva. No, pero el pato es la hueva. ¡Tamadre! ¿Cómo don Mauriño te va a sentar por vida, huevo? He metido dos. Lo siento, perdón, la oportunidad. No esperaba ver mi nombre y la dirección. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, sí, increíble. Me siento muy feliz, realmente. La equipo ha perdido algunos jugadores para malo suerte, pero este es un club increíble con muchas de las escuelas. Me dejaron en una posición para terminar ahí, así que, todo crédito a los chavos. Sí, me siento muy agradecido de estar aquí. Un día emocional para ti, todo el mundo, Alex. Un comentario sobre compartir tu debut con tu viejo amigo y compañero, Gareth Walker. No fue como lo soñamos. Un momento especial, ya, ya, ya. Fue un momento especial, por supuesto. No me voy a olvidarlo, no, no, no. Alex, a word on coming away with a draw. A point gained or two points lost. Siempre, siempre se puede ser mejor. Lo hubiera preferido a los que juntos. De hecho, nada, somos el mejor equipo. No, 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 no. He had a wide choice of clubs to sign for. Today, his journey begins as he makes his Premier League debut. I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this bunch of interest in years. I never expected anything like this. Sí, pero ese es el trailer que ya todo el mundo nos gusta. Pero como han visto, bueno, solamente este ha sido un pedazo del que se va a hacer el modo carrera. Journey, como le dicen, del nuevo FIFA 17. Así que como ven, promete, promete mucho. Me ha gustado. Solamente esto que he hecho. La animación, las cinemáticas. Esto, mira, estas cinemáticas. Va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Voy a tratar de conseguirlo ahora lo más rápido posible. Vamos a comenzar una serie. Con la carrera de Ale Hunter. Va a estar muy, muy chévere. Y como les sigo diciendo, el motor no metodográfico, que es el Ross Bike, ha arreglado mucho, mucho, mucho lo que tiene que ver con las cinemáticas, las caras de los jugadores, el pasto, todo, todo, todo. Está muy bueno el motor gráfico para que se han esforzado o han hecho muy bien. La FIFA 17, The Journey. Y bueno, gente, eso es todo. Eso es todo lo que trae. Es una demo. Ustedes ya saben. Nada. Me ha gustado mucho. Espero que a ustedes también les guste. Déjenme en los comentarios. Vamos a ver si este video tiene buena aceptación para hacer también una demostración de los partidos con los equipos que ustedes ven ahí. Pero depende. Bueno, también, ¿no? Si a ustedes les gusta, si a ustedes lo desean. Y nada. Ya saben, suscríbanse si no lo han hecho. Denle compartir. Me gusta. Si les gustó el video. Si quieren más también, por favor, díganmelo. Y nada. Nos vemos en otro capítulo. En otro video voy a conseguirme el juego para comenzar una serie de lo que va a ser el... ¿Cómo se llama? Este, el trayecto o The Journey como ustedes les guste decirle. Y nada. Nos mandamos el tanto para ver si cuando comience esa serie. Ya saben, gente. Apóyeme. Apóyennos. Suscríbanse. Compartan el video. Nada. Dejo... Sígueme en mis redes sociales. Dejo todos los links acá en la descripción. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!